Otra vez tenemos que hablar de fugas en Santa Fe. Una cuestión que se reitera, una noticia que se reitera, perdón por la pálida, supongo que se seguirá reiterando a menos que algo cambie, ¿no? Porque mientras haya detenidos en lugares que no están acondicionados para que estén detenidos, y además, más detenidos de los que puede haber, esa sobrepoblación de la que hablamos desde hace mucho tiempo, probablemente siga habiendo fugas en Santa Fe. En esta oportunidad fue el domingo a la noche en el norte de la ciudad, subcomisaría 17, hubo seis detenidos de los 15 que estaban alojados en el lugar. La paradoja es una subcomisaría que está pegada a la penitenciaría de las Flores, un lugar que sí está acondicionado para tener presos. Bueno, allí al lado entonces se fugaron. Los fugados, bueno, importantes prontuarios, dijo el Ministerio de Seguridad, Tentativa de Homicidio, robos, algunos incluso con condenas, es decir, no solo personas que estaban imputadas o con procesos abiertos, sino también había condenados. Un dato que llama la atención, la corta edad, los jóvenes que son los profugados, entre 18 y 33 años tienen todos los que se han evadido. Y esto es una cosa, la verdad, increíble. Uno de los prófugos tiene antecedentes de fuga, no una, dos veces, esta es la tercera. Carlos Amarilla se llama, tiene 33 años. En el 2022 estaba en las Flores, no volvió, lo encontraron luego en una isla. Primera vez, bueno, lo detienen otra vez, lo llevan a la comisaría novena. Se fugó en el 2023, es decir, 2022, 2023, otra vez se fugó. Lo llevaron a la subcomisaría 17 y por tercera vez se ha fugado. Ojalá que la tercera sea la vencida y no se vuelva a profugar. Había una serie hace un tiempo que se llamaba Prision Break, donde el hombre era un especialista en fugarse de las cárceles norteamericanas. Supongo que con alguna cuestión de seguridad un poco más importante, ¿no? Este es un ejemplo de Prision Break, santafesino. Bueno, entiendo que las condiciones son bastante más fáciles, si se quiere, para poder irse de este lugar de detención. ¿Qué hacer? Bueno, esta es la cuestión. Hoy Cococcioni, el ministro de Seguridad, en una conferencia de prensa decía, cuando los recapturemos, los llevamos directamente a Coronda, para que no vuelva a suceder. Pero, por supuesto, decía, tendremos también que investigar al personal. Había ocho efectivos de la policía allí, y bueno, tendrán que ver entonces si estos efectivos de la policía estuvieron o no involucrados. Hay una cuestión. No tienen los efectivos en su formación ninguna cuestión que refiera a lo que es ser celador en una cárcel, en un proceso de detención. Por lo tanto, bueno, por supuesto que por eso también no tiene que haber detenidos en las comisarías. Y esta es la cuestión más importante. ¿Cómo deja de haber evadido? Bueno, cuando no haya detenidos en las comisarías, hasta ahora llevan 500 detenidos que fueron trasladados de comisarías. En diciembre había 1.700. Es decir que todavía quedan más de 1.000. Claro, se ha armado un cuello de botella. Los quieren sacar de las comisarías, pero no hay a dónde llevarlos porque hace mucho tiempo no se construyen obras para que puedan estar en una penitenciaría o en un lugar que esté más adecuado para tenerlos. Miren, el problema se va a solucionar solo cuando deje de haber presos en las comisarías. Eso desde ya. Vamos a ver cuándo es esto. Creo que el gobierno tenía una intención de hacerlo mucho más rápido de lo que le está saliendo hasta el momento. Lo que hay que decir a esta hora es que al menos no ha trascendido públicamente que alguno de estos seis evadidos haya sido recapturado.